hoy es sábado 11 de julio del año 2020 son las 9 de la mañana bueno expectativas que esperas lograr hoy en ese cambio de software mental bueno como todo ingeniero nos gusta como dividir las cosas en cosas en varios aspectos una en el aspecto psicológico creo que una de las cosas que me faltó cuando pues cuando éramos un niño creo que fue el tener mucho el apoyo de mis padres mi mamá le tocó trabajar y desde pues desde que ella era niña trabajaba siempre pero pues ella tenía que trabajar porque mi papá no vivía con nosotros tuvo que trabajar y pues yo me la pasaba pues donde mi abuelita o me cuidaban inquilinos de donde vivíamos con mi mamá entonces en varios de esos ires y venires pues en algunos sitios me trataban bien en algunos otros sitios me trataban no también diría yo más en me sentía me sentía solo en una niñez yo creo que bastante sola porque pues no tenía tan pues tenía amiguitos en los cuales pues podía jugar y todo pero pero fue bastante creo que fue bastante solo en el ámbito emocional en el en el ámbito emocional creo que pues te sufro de crisis de ansiedad de una crisis de pánico una en colombia y otra aquí en australia entonces el tema que una de mis expectativas es es curar esa ansiedad que pues yo creo que esa ansiedad viene de pronto desde esa niñez no por eso quería como como tratar de linkear lo creo yo no se puede venir de otro lado pero creo yo si sufro de ansiedad de crisis de pánico quiero mejorar eso quiero posiblemente en posiblemente no quiero mejorar mi autoestima es algo que creo que y necesito trabajar fuerte en eso lo otro es se me dificulta poder hablar en público no me podía expresar adecuadamente era siempre eso y el tema se me agudiza un poco más aquí en australia porque en mi trabajo tengo que cada ocho días expresar cada día todos los días tengo que hablar con gente y y se me ha dificultado y yo siento que primero que todo me da temor hablar en público segundo en el inglés se me ha dificultado que yo creo que también viene por algo no sé se me ha dificultado ya llevo bastante tiempo lo puedo leer lo puedo escribir pero expresarlo expresar perdón no puedo leer perfectamente cuando me hablan lo entiendo pero cuando salen de mí hacia afuera que es cuando uno escribe o cuando uno tiene que hablar se me dificulta esos son básicamente mis expectativas mis expectativas es poder pues poder superar todos esos miedos también internos que que tengo miedos en sí que no he podido y que pronto no me han dejado en hacer lo que yo soy entonces vamos a comenzar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos sentimientos y emociones elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niño o grande real o imaginario mientras yo cuento desde uno hasta cinco al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres tres cuatro 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 si es de día o de noche recuérdalo siéntelo cinco Ok, me imagino En offer Estoy caminando por la playa Pizando la arena Pizando la arena Pizando la arena gana con papá como lo que no siento anna y para dónde van no estamos sentados ya nos sentamos estamos viendo hacia la isla de 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 la ahora voy a contarte 1 a 5 y deja que tu mente te lleve a otro momento otro momento que elijas 1 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, abre los ojos. Entonces cierra lo que haya que cerrar, ponle seguro a lo que haya que ponerle seguro. Mi gato está aquí al lado, pero será que no lo escucho bien, entonces tengo mis autífilos, pero está mi gato aquí al frente. No sé si podrá ser una distracción. Puede ser, sí. Puede ser una distracción. Ah, ok. Déjame, ¿me permite un momento? Lo saco. Está bien. Ok, vamos a ver. Gracias. 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 Now, cierro otra vez los ojos y volvamos a comenzar con el ejercicio probatorio. Contaré de 1 a 5 Y mientras respiras lento y profundo Deja que tu mente elija otro momento en tu vida Y al llegar a 5 Me dices lo que tu mente eligió 1 2 Mientras respiras lento y profundo 3 4 Si era de día o de noche De día Es de día Siento como unos pastizales Siento unos pastizales Como un muelle Hay un muelle Como un lago Un lago Hay montañas Hay montañas Y tú estás junto al lago Y el día está soleado Si Está soleado Entonces siente el pastizal Disfrute el muelle El lago La brisa Y ahora que estás allí A la orilla del lago ¿Qué piensas hacer? A entrar una casa Que queda allá al lado del muelle Como La casa que tiene la puerta como blanca Tiene la puerta blanca ¿Y hay algo que te interese en esa casa? Quiero como buscar algo Voy a buscar algo Algo como Para arreglar algo Como de madera Algo de madera Búscalo a ver si la encuentras No No Ahora entonces ¿Vas a ir a buscar a otro lado? No Veo como Como es un establo Veo Veo que es como un establo Sí Miro Como las riendas Como para colocárselas a un caballo Veo las riendas Para colocárselas a un caballo Estoy como preparando el caballo Estoy preparando el caballo Como que Encillarlo Arreglarlo Como preparándolo Estoy ensillando Arreglándolo Preparándolo Ah Y me subo al caballo Me subo al caballo Empiezo como a salir Como del establo Va a salir del establo Comienzo Como Caminando Como por un Como por un Camino Como un poco Como con piedras Voy por un camino Como hay piedras Te diriges a un lugar Sí Comienzo como A ir un poco más rápido Como que Que me tengo el sombrero Para que no se me caiga Me tengo el sombrero Para que no se me caiga Como rápido Voy más rápido Y como sientes Que te llamas allí Anillo ¿Cómo lo escribo? Aníbal Ok A N I B A L B A L Aníbal Y la época Es vieja O reciente Ok Ok No Logro Ok Entonces Aníbal Termina de llegar A ver a donde te diriges Llego como Como al pueblo Llego al pueblo Y estoy como amarrando al caballo Y estoy amarrando al caballo Aníbal, ¿eres rico? Como 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 hacendado Exacto Es que veo que tienes una buena casa Veo que tienes establo y caballos ¿Eres feliz, Aníbal? No ¿Con quién vives? Solo Vivo solo ¿Y qué haces ahí en el pueblo? Como buscando algo Para comprar como algo Como que en el encuentro Aníbal Observa los avisos De las tiendas Lo que haya por ahí escrito Y observa en qué idioma está ¿Hey, Aníbal? ¿Qué está pasando Bueno Llego Estirado ¿De qué? Llego Vivo todo Guido Y ¿Algo que haya por allí? ¿Algún periódico? ¿El nombre de un almacén? ¿Los nombres de las calles? No hay. No, no logro ver. Entonces, ahora cuando hables con alguien nos vamos a dar cuenta que idioma es. Sigue buscando lo que fuiste a buscar. Entré como un bar. Entré a un bar. Entré como una muchacha como pelirrojado. Más o menos un bar. Una rubia. Con risitos. Rizado. Hay una muchacha con cabello rizado. Muy amable. Ah, es como una cerveza. Me sirve como una cerveza. Yo como que le doy gracias. Observen qué idioma le diste las gracias. En inglés. Aníbal, ¿qué nacionalidad tienes? Americano. ¿Vives en el oeste? Eso me di cuenta. Entonces disfruta tu cerveza. Llevabas rato ya montando en tu caballo. Disfruta la compañía de esa joven que te atiende. Esa me mira, yo la miro. Esa me mira, yo la miro. Eso veo que hay empatía. Ahora Aníbal avanza un poco en esa vida. Y observa si sucede algo salido de lo habitual, algo que llame tu atención en esa vida. ¿Puedo comer la tabuta de alguien? Me siento como triste. Me siento triste. Bebe la tabuta de alguien. Pero está como tirado, como... no sé. No hay nadie. Está ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Observa si es la joven del bar. Sí. 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 ¿Nunca le dijiste que sentías algo por ella? Sí. Tanto hablar más. Comprendo que estás triste. Pero supongo que todavía estás joven. Pero ya como que son más viejos. Entonces Aníbal elabora tu pena. Todos nos vamos. Ella se fue primero que tú. Algún día la volverás a encontrar. Porque somos viajeros del tiempo y del espacio. Somos espíritus. Como decía mi abuelo. Al que le quieren dar le guardan un pedazo. Si el universo tiene previsto que ustedes se vuelvan a encontrar, la volverás a encontrar. Ahora Aníbal avanza hasta el final de tu vida. Al momento en el que tú también te vas. Tienes que abandonar este planeta. Tienes que abandonar este planeta. ¿Tienes temor de morir? Sí, mucho. Es un renacer, volver a nacer otra vez a la verdadera vida, a la espiritual, la esencia. Suelta ese cascarón, suelta ese estuche. Y ve al encuentro de ese espíritu, de ese ser. Tú sabes a quién me refiero. Ya no hay nada que te retenga ahí. Vete a la luz. Mucho dolor. Ya tendrás oportunidad de vivir nuevas vidas. Y aprovecharás ahora sí el momento, la ocasión, el presente en cada vida. Pero vete ya a la luz. Vete a la luz. Vete a la luz. Vete a la luz. ¿Ya soltaste ese cascarón? Sí Sube a la luz y observa a quien te espera Veo montañas, como viaje, como si estuviera volando Es que tú eres espíritu Tú puedes volar por el cosmos Por el horizonte Mis hermanos Mis hermanos Ahora que ya estás en esa dimensión Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Como Aníbal Y dime, ¿qué tenías que aprender allí? Respeto De Hacia uno y hacia los demás Respeto ¿Y qué consejo le das desde esa dimensión a Alexander en la vida actual? No desfallezcas No desfallezcas No desfallezcas Entonces envíale mucha energía Y ahora Aníbal Ve profundo Muy profundo a otra vida Tú viajas por el tiempo Por el cosmos Ve a otra vida en la que haya sido extraterrestre Hombre o mujer Mujer Soy mujer Me estoy como Peinando Arreglando Como un tocador Tengo un vestido blanco Estar bonita Estar bonita Así como ven Vanidosa ¿Cómo te llamas allí? Angeline ¿Qué nacionalidad tienes? Inglesa ¿Tu familia es de dinero? Disperso 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 ¿Cómo tratas A tus enamorados? ¿A tus pretendientes? Muy bien Eso me di cuenta Soy la más hermosa Puedo escoger Yo lo siento por tus enamorados Yo no quisiera ser uno de ellos Angeline ¿Y qué año es en ese momento? 1614 Disfrutas esa vida de perfumes Pelucas ¿Europa? Ahora Me da gusto Claro Ahora avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Debo pasar con mi padre Estamos asustados con mi madre Estamos asustados con mi mamá Al comando le paso No fue asustados con mi mamá No fue asustado No fue asustado No sabemos por qué Luchas de poder Luchas de poder Luchas políticas seguramente Teníamos enemigos No No Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Bien Y ahora Madre, pero ella no sabe cómo Claro, siempre era tu padre el que se encargaba de todo, no los preparó a ustedes para este momento Pero tengo mucho miedo No sabemos qué hacer ¿Y tú te casaste o sigues sola? Sola La vida te envió varias oportunidades pero las dejaste pasar Mi abuelo decía, quien mucho escoge, lo peor se lleva O mucho análisis genera parálisis Ahora Angeline, vamos al momento final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó Vamos a mirar Mucho dolor. Mucho dolor. ¿Estar joven o vieja? No, también. ¿Adulta? ¿Y de qué estar muriendo? Con dolor. No, parte de la toma. Dolor en el abdomen. Fuerte. Nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Los doctores no saben cómo curar. Mucho dolor. Parece lo que en la época moderna se va a llamar apendicitis. Parece que es eso, Angeline. Entonces no te quedes más ahí. Trasciende, suelta ya ese cuerpo. Y vete a la luz. Y haz un balance de esa vida y observa cuál fue la enseñanza para tu espíritu. Amor. Debí aprender el amor. Debí aprender el amor. Debí aprender el amor. Ya tendrán más vidas para hacerlo. Para aprender lo que allí no lograste. Ahora, Angeline, ve profunda otra vida. Viaja por el cosmos. Puede ser otra vida en otro planeta. Las torres. Trabajas. Y altas. Tenemos naves. Tengo como una pulsera. Tiene una pantalla. Tengo como una altadaboo. Estío como una. Tengo como una. Busca las cosas. Y no puedo las. Me기는con. Tengo como una. Tengo como una misma. Tengo como una. Tengo como una Highway. Tengo como una. Tengo como una省 dosis que estoy independ Vincent 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 Olivier. Como un rango militar, o algo parecido, similar. Tengo tropas. ¿Y tu forma física cómo es? Delgado, acuerpado. ¿Tienes forma humanoide? ¿Brasos, piernas? Sí, parecido. Leyes. ¿Utilizan ustedes algún tipo de traje? Sí. Tengo unas botas color plata. Como un traje azul ceñido al cuerpo. Un cinturón como militar también. Gracias. Estoy feliz. Me gusta lo que hago. O sea que ustedes tienen emociones como nosotros los humanos. Sí. Son lo mismo. Tenemos los mismos orígenes. ¿Ustedes en sus naves han visitado otros planetas? Hacemos cambios. Yo sé, digamos. Somos... ...encargados de mantener el equilibrio. Esa es nuestra emoción. Esa es nuestra emoción. Hacemos cambios. ¿Alguna vez has estado en la Tierra? ¿Alguna vez has estado en la Tierra? Me gusta estar ahí. Me gusta estar ahí. ¿Y a qué misión has venido? Ayudar a otros. ¿Ayudar a otros? Hay mucho que ayudar. Hay mucho que hacer. Ajá. Los humanos no tenemos que obtener la conciencia que deberían tener en este espacio-tiempo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. En la vida actual. En la vida actual. ¿Estás preparado? ¿Ya sabes lo que eres? ¿Ya sabes cómo es el camino de vuelta a casa? Estás preparada Ya sabes lo que eres Revolución ¿Qué quieres? Está casi por completo Ay, qué temo Alexander quería hoy Hacer algunos cambios ¿Me colaboras con eso? Él quería retirar la timidez Él quiere a partir de hoy Hablar con seguridad Con confianza en público Hablarle a eso Otros terrícolas Esqueletos forrados en piel con tripas por dentro Caque en el colon Orine en la vejiga Y él quiere hablarle bien a esos esqueletos ¿Me ayudas? Entonces retírale Esa cáscara Ese bloqueo que tenía Para que a partir de hoy Él exprese a esos otros esqueletos Andantes Porque son esqueletos andantes Todo lo que quiere expresar Todo lo que quiere enseñar Todo lo que quiere explicar Colócale bastante confianza Y sube la autoestima bien alto Hasta la constelación Orión O la constelación Águila Ya tú sabrás hasta dónde se la subes Y ahora te pregunto ¿Qué fue lo que ocasionó en Alexander La crisis de ansiedad Y de pánico? No No hay eso como tal No hay eso como tal Entonces ¿Qué fue lo que confundió Alexander? Su ser está calibrándose con su Yo superior Ya eso Esto hace Nada Discontrar Discontancia Que hace que Que tenga sensaciones Pero psicológicamente Está bien Listo Entonces ya eso está bien Estoy mirando a ver ¿Qué más? Hay otra cosita que me supongo Para ti es fácil de solucionarle Alexander Alexander Él tenía algo En el glande ¿Se lo corriges? Es en el cascarón En ese estuche Que él Va a tener que soltar Dentro de 49 años Corrígselo de una vez ¿Para qué esperar 49 años? Salud ¡Ati! ¡Gracias! ¡Mitati! ¡Gracias! ¡Mitati! ¡Suscríbete! Listo. Miedos internos. ¿Para qué dejar los internos si los podemos colocar externos? Es simplemente cuestión de hacer el cambio. Una in por una es y dejamos el ternos. Listo. Pasamos esos miedos a externos y le quitamos el in. Bien. Listo. Ahora haz una introspección, una revisión de Alexander a ver qué más encuentras para aprovechar y hacer el cambio. ¿Se lo corriges también? Bien. Para que él quede como nuevo los 49 que le faltan. Al fin y al cabo él vino a cumplir una misión aquí. Dentro de 49 termina esa misión. Respeto a lo que digan los demás. Listo. Y con respecto a Ana, ¿qué le aconsejas? Define para ti que es amor. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por casualidad el espíritu de Ana es el mismo espíritu de la joven de cabello rizado en el bar en el viejo oeste? A eso me di cuenta. Entonces que en esta vida no voy a dejar pasar otra vez la oportunidad. Para que después no tenga que llorar junto a un ataúd. entonces sube la libido colócasela bien alta ¿hay algo más que hoy puedas hacer por Alexander? él ya sabe él ya lo sabe él ya sabe que tiene que hacer ¿cuál es su misión? está despertando bueno ¿algún consejo final antes de despedirnos? en tu corazón está el portal que te puede llevar a otros mundos entonces no te vienes tú lo sabes la papacha es el corazón él es el ancho ahí está bueno muchas gracias entonces déjame con Alexander que la paz del cosmos te acompañe siempre ahora Alexander haz un balance y observa si ya estás preparado para regresar a continuar tu misión entonces entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número vas tomando el control terrícola de tu cuerpo y tu mente abre tus ojos cósmicamente muy feliz al llegar a cinco uno y ahora sí retira el bloqueo al inglés es que bloqueo al inglés sabiendo que usted ha sido inglés no, retira ya eso dos te sientes liviano te sientes ligero como el primero tres preparado cuatro cinco seis uno ciento seis 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 una seis un Gracias. Planeta Tierra llamando a Alexander, Planeta Tierra. Astronauta Alexander comunicarse, Planeta Tierra llamando. ¿Qué sensación tiene el astronauta? Feliz. Ya ve diferente las cosas, ya entendió, ya le dieron las fichas que necesitaba para el rompecabezas. Sí, creo que sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los astronautas. Si te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí, si me pixelo, sí. Yo lo pixelo. Entonces, no te vayas, yo te doy una explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!